El arte, tan necesario como el agua o el oxígeno para las personas. En él se han plasmado y contado historias inimaginables, obras de teatro y óperas asombrosas, danzas que te dejan boquiabierto y otras con un nudo en la garganta, libros narrando novelas trágicas, comedias irreverentes o sucesos de la historia que se inmortalizan gracias a estos. Sonatas y canciones desde maestros como Mozart o Beethoven hasta ídolos como los Beatles. Edificios y estructuras que te dilatan la pupila al verlos. Esculturas imponentes rozando la perfección, poesías conmovedoras o películas simplemente impresionantes. Pero cuando te mencionan la palabra arte, seguramente lo primero que pasa por tu cabeza es el tercer arte. Ese que ha dejado a la humanidad impactada con semejantes murales o cuadros que nos esbozan una sonrisa y un sentimiento de admiración al verlos y solo pensar que fueron pintados por humanos. Y es justamente de lo que hablaremos hoy. De esas personas que lograron plasmar tantos sentimientos con solo su mano y un pincel. Los pintores. Y cuando me refiero a pintores no lo digo por las personas que van a tu casa a pintar, sino a según la RAE, el artista que practica el arte de la pintura, la cual consiste en crear cuadros y frescos de una manera considerada artística, la cual puede comunicar algún goce estético, emociones, sentimientos, referencias de contexto social, histórico, cultural u otras. Seguramente al escuchar esto se te vienen grandes nombres como Picasso, Da Vinci, Monet, Van Gogh, entre muchos otros más. Pero, ¿quién es el mejor pintor de la historia de la humanidad? El arte es muy subjetivo y tu decisión puede variar mucho según tus preferencias o gustos. Así que para empezar, vamos a dejar distintos parámetros para después sacar una conclusión. En la pintura hay diversas técnicas y estilos. Algunas de las principales técnicas son el óleo y el fresco. El óleo es la técnica pintórica más conocida y empleada. Consiste básicamente en mezclar los pigmentos con una aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal. Este se puede aplicar en metal, madera, piedra, marfil, aunque lo más habitual es que sea aplicado sobre el lienzo o tabla. Los pintores más reconocidos que utilizaban esta técnica son Da Vinci, Velázquez, Tiziano, Giotto y Bondone, entre muchos otros más. Esta técnica es muy característica de la Edad Media y el Renacimiento, y obras como el Retrato del Hombre de Velázquez, Terraza de Café por Van Gogh y la pintura más famosa de la historia, la Mona Lisa, fueron hechas con esta técnica. La mayoría de las pinturas más importantes del arte se han elaborado con esta técnica. La otra es el fresco, que se emplea más en murales, sin embargo no es exclusiva de estos. La técnica en la que se pinta sobre una capa de estuco húmeda, con pigmentos minerales diluidos en agua. Al secar la cal, con el cambio químico, se aglutinan los pigmentos y se fijan los colores volviéndose insolubles al agua. Miguel Ángel, Botticelli, Rafael, Diego Rivera, entre otros, son los mayores representantes de esta técnica. Grandes obras se han pintado al fresco, como la bóveda de la Capilla Sixtina, La Última Cena, Escuela de Atenas, entre otros. Ahora, los estilos. Me es imposible decirlos todos, ya que son cientos. Pero bueno, aquí vamos. Fotografía, arte abstracto, arte abstracto figurativo, arte figurativo, arte retro, arte rife, arte moderno, arte pop, surrealismo, clasicismo, cubismo, faubismo, simbolismo, expresionismo, puntillismo, impresionismo, realismo, hiperrealismo, arte victoriano, romanticismo, manierismo, barroco, crococó, gótico, arte antiguo, americano, prehistórico, asiático, medieval, renacimiento, bizantino, no occidental, y muchos más. Pero para resumirlo, solo mostraremos seis. El realismo, surrealismo, impresionismo, expresionismo, cubismo y el arte del renacimiento. Estos seis son y han sido los más importantes, pero para no hacer tan largo el video, te daremos una breve repasada a cada uno. El realismo, nace en Francia a mediados del siglo XIX de la mano de Gustave Cobert. Este definió su estilo como reemplazar las imágenes idealistas del arte tradicional por acontecimientos de la vida real, dándole prioridad a retratar la vida cotidiana. Esto se debe a su sensibilidad social e ideológica hacia las clases bajas y los movimientos de izquierda. Courbet, Millet y Daumier son los mayores representantes de este estilo. Obras como el desesperado de Courbet, el ángelus de Millet y la apostora de Bouguerou son partes de este estilo. El surrealismo. Se origina en 1917 por André Breton en París. Este estilo de arte intenta encontrar la inspiración en la mente del artista, es decir, intenta olvidar todo pensamiento lógico o racional, ya que en este estilo la realidad no nos ayuda para poder representar una nueva obra con una distinta expectativa. Es por ello por lo que el pintor no representa temas que hablan de experiencias pasadas, de objetos, de cambios, entre otras cosas. Su objetivo principal es representar la realidad que no ven los demás, es decir, una realidad que está al inconsciente o los sueños. Se considera el surrealismo la última de las grandes vanguardias. ¿Y cómo hablar de surrealismo sin mencionar a Salvador Dalí? Aunque también han habido otros grandes exponentes como Frida Kahlo, René Magritte o Joan Miró. Las principales obras de este estilo son La Persistencia de la Memoria de Dalí, El Hijo del Hombre de Magritte, La Volumna Rota de Kahlo y una infinidad más que seguro reconoces. Impresionismo. Se crea en Francia para variar. En la mitad del siglo XIX se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar la belleza y balance en la pintura. Los pintores impresionistas retrataban objetos de acuerdo a la impresión que la luz produce a la vista y no según a la supuesta realidad objetiva. Nombres como Claude Monet, Édouard Manet, Renoir, Van Gogh, aunque este es más post-impresionismo, son característicos del impresionismo. Impresión, son la siente de Monet, el almuerzo de los remeros de Renoir y la noche estrellada de Van Gogh, junto con otras, son obras con dicho estilo. Expresionismo. Nacido en Alemania en 1905, coincidiendo con el faubismo, el expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla de forma más subjetiva. Se quieren mostrar sentimientos, emociones, algo que ilustre la naturaleza y al ser humano. Se caracteriza como un estilo abstracto, con colores violentos y temas de soledad, miseria y amargura en su mayoría. Representantes dignos de este peculiar estilo son Monch, Kaldinsky, Kircher y más. Obras como el grito de Monch, Francia ante una silla llamada de Kircher o el jinete azul de Kaldinsky son las más importantes del expresionismo. Cubismo. Creado por nada más y nada menos que Pablo Picasso en 1907, es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX, que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos de donde toma su nombre. Su objetivo es romper con la representación naturalista y plasmar varios planos de modo simultáneo sobre la superficie de un cuadro. No se puede hablar de cubismo sin dejar a un lado a Picasso, que fue el creador y principal exponente de este estilo acompañado de artistas como Braque o Metzinger. Guernica, el autorretrato de Picasso, las señoritas de Avignon y violín y jarra son unas de muchas obras de esta corriente. Y por último, pero no menos importante, no tanto un estilo sino todo un género, es la pintura renacentista. ¿Cómo no hablar de la época donde surgieron los mayores genes de la historia? En Italia, la cuna de los renacentistas, nació esta pintura, que como todo en esta época, está relacionada con la idea de volver a la antigüedad clásica, el impacto que tuvo el humanismo sobre artistas y sus patronos, gracias a la adquisición de nuevas sensibilidades y técnicas artísticas. Del renacimiento hay cientos de artistas sumamente importantes, pero los más destacados fueron Leonardo da Vinci, por supuesto, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Botticelli, entre muchos otros más. Las obras más importantes de la humanidad fueron pintadas con este estilo, como el nacimiento de Venus, San Juan Bautista, Menos de Urbino, el Yogonda por supuesto, la bóveda de la Capilla Sixtina, por mencionar algunas. Estos seis mencionados serán los principales estilos. Sé que dejamos fuera estilos como el barroco, faubismo, clasicismo y muchos otros, pero el video sería muy extenso. Ahora sí, ya conociendo las diferentes técnicas y estilos, podemos sacar nuestros candidatos al mejor pintor de todos los tiempos. Eligiremos 15 para empezar y luego iremos descartando hasta que quede el mejor de todos. Los primeros 15 mejores pintores de la historia, con base a las obras que pintaron, su trascendencia en su respectivo estilo y con base a varias fuentes que tienen en común estos 15 nombres en sus listas, si no en un orden específico por ahora, son Pablo Picasso, Claude Monet, Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Miguel Ángel, Rafael, Diego Velázquez, Tiziano, Rembrandt, Kalidinsky, Salvador Dalí, Caravaggio, Sandro Botticelli, Paul Cezanne y Jotia de Bondone. En mi opinión y la de muchas fuentes que consulté, ellos han sido los 15 pintores más influyentes e importantes de la historia. Entre estas auténticas leyendas del tercer arte, se encuentran las obras más importantes de la humanidad. Pintores con diferentes estilos y todos referente o incluso creadores de estos mismos. Personalidades imponentes, genios incomprendidos, locos, revolucionarios, auténticos artistas. Es muy difícil decidir uno entre tantos nombres históricos, pero creo que la mayoría tenemos claro tres o cuatro que destacan entre los demás. Picasso, Da Vinci, Van Gogh, Velázquez y un quinto, que es el puesto donde hay más discrepancia por parte de todos, serían los cinco mejores pintores de toda la historia. Como mencionamos anteriormente, cada uno tiene su propio estilo, sin embargo los cuatro mencionados utilizaron mayormente la técnica del óleo, por eso me decanté por meter a esta élite de pintores al maestro del fresco Miguel Ángel. Así que estos cinco, Van Gogh, Picasso, Da Vinci, Velázquez y Miguel Ángel son los elegidos como los mejores de todos los tiempos. Pero ahora viene la pregunta, ¿quién es el mejor de la historia? Miguel Ángel, no solo pintor, sino escultor y arquitecto. Un genio del renacimiento que realizó obras inimaginables con una elaboración casi perfecta y sumamente elaborada. Este hombre autor de la bóveda de la Capilla Sixtina, incluyendo en ella el juicio final o la creación de Adán, forman parte indiscutiblemente de los grandes genios que han pisado este planeta, con esculturas también como el David o piedad del Vaticano, que son simplemente impresionantes. Diego Velázquez, un pintor barroco español, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Un hombre que no muchos conoce, pero este señor ha sido el máximo exponente del barroco y el segundo mejor pintor español de toda la historia para muchos. Tal vez te enteres de quién hablo al ver este famoso cuadro. Las Meninas, junto al Inocencio X, o Juan de Pareja, son sus obras más preciadas e importantes, no solo de él, sino de la humanidad. Este hombre, a continuación, no necesita presentación. Un pintor atormentado, genio solitario, de un carácter intratable y supuestamente no muy lúcido. El padre del postimpresionismo, sin una oreja y sin vender un solo cuadro en su vida. Vincent Van Gogh, para algunos el mejor pintor de todos los tiempos, con cuadros que te quitan el aliento al vernos, como la noche estrellada, el dormitorio en Arlés, los girasoles o sus autorretratos, son pocas de muchas obras que hizo este erudito del arte. Estos tres, sin duda, marcaron una pauta en la historia del arte. Para muchos, uno de estos tres puede sin problema ser el mejor de todos los tiempos, y nadie duda ni menosprecia la capacidad de esos tres genios. Sin embargo, para la mayoría, la verdadera discusión de quién es el mejor de todos los tiempos, está entre estas dos personas. Un español y un italiano. Uno nacido en 1452, en Anquiano, y otro en 1881, en Málaga. Picasso y Da Vinci. Da Vinci y Picasso. Los dos mejores pintores de la historia de la humanidad. Tan iguales, tan distintos a la vez. Uno con un estilo renacentista, y el otro creador del cubismo. Un hombre amable, atractivo, admirado por muchos hombres y mujeres, sabio, y ejemplo y mentor de muchos artistas, que serían trascendentes al igual que él. Y otro caprichoso, sádico, excéntrico, manipulador. Muchos dicen incluso que misógino, pero un genio que todos buscaban tener su aprobación. Un hombre polifacético, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y otro revolucionario, diferente, valiente, inconforme con la situación de su país, con una perspectiva del mundo distinta. Lo que le dijera a la gente no le interesaba. Su amor del arte era más grande. Da Vinci, en mi opinión, ha sido el mayor genio que ha tenido el mundo. Un hombre adelantado, no solo en la pintura, sino en la aerodinámica, medicina, anatomía y muchas cosas más. Sus obras son todas icónicas y las más famosas e importantes fueron pintadas con su mano. Por otra parte, Picasso, un auténtico personaje. Genio, rebelde, talentoso, una celebridad que lo acompañó la fama, dinero y las mujeres, por supuesto. Obras llenas de sentimiento, pasión, protesta y con lo que verdaderamente significa el arte, tu propia interpretación. Dos pintores con los cuadros más caros de la historia. Picasso con las mujeres del árgel, comprada por 180 millones de dólares, mientras que Salvatore Mundi de Da Vinci fue comprada por 450 millones de dólares. La Yoconda, la última cena, la dama de Arminio, San Juan Bautista, contra Guernica, las señoritas de Abigma, los tres músicos, retrato de Dora Mar. Es absurdo comparar a estos dos personajes. Cada quien tuvo su propio estilo y sin duda fueron sumamente importantes para la historia del arte. ¿Quién es mejor? Eso tú lo decides. El arte no es una competencia. El arte es lo que te hace sentir ese cuadro, lo que te inspira o lo que percibes. En mi caso, prefiero a Da Vinci por el estilo que lo caracteriza y por sus increíbles obras, pero Picasso fue un maestro y una leyenda viva también. Para ti, ¿quién es el mejor de los tiempos? Házmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinas acerca de estas mentes maestras? Sé que dejé a muchos pintores afuera, como a Frida Kahlo, Munch, Diego Rivera, Magritte, Kienichner y muchos más, pero estos son los mejores en mi opinión. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Históricamente y recuerda, nunca dejes de aprender. Adiós.